En una tarde clara y amplia como el oceo cuando su lanza blondea tu redoma verano copiaban el fantasma de un grave sueño veo mil sombras en teoría en esta subvención la gloria de la casa era un purpureo espejo era un cristal de allá más que al enfadar tu oreja iba arrojando al grave soñar en la llanura que yo sentí de suelo sonoro de mi voz que yo sentí o el remercadero la cana en el sangriento o caso en la soya la alegre canción de suelo la canción la canción ¡Gracias! ¡Gracias!